Una confesión precipitada de Hunter Biden. Evidentemente está desesperado. ¿Será que tal vez quiere evitar que con la prolongación de la investigación se descubran más cosas peores? Y ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que se declare culpable de los cargos? Ahora en esta ocasión se metieron con BlackRock, ¿no? Un ejecutivo de BlackRock fue filmado en una cámara oculta y básicamente relató mi experiencia en la política. Funciona así. Dijo que con 10.000 dólares te podés comprar un senador. Son extremadamente baratos y esto que lo otro. Rusia hace estallar los hilos de grano de Ucrania y el precio del trigo se va a disparar. La economía ucraniana es el mercado del trigo. Absolutamente cierto, ¿no? El precio del pan sube. Esto es fantástico. Si estás negociando, la volatilidad crea oportunidades para obtener ganancias. Una cosa bizarra, ¿no? Realmente Elon Musk lo desafió a pelear artes marciales mixtas. A Mark Zuckerberg quien levantó el guante y dijo que sí, cuando quieras, mandame las coordenadas, mandame la ubicación. Cuando un político pasa por encima de la vida de las personas para alcanzar sus fines, es capaz de cualquier cosa. Definición de la Deutsche Welle sobre Shaneboe muy acertada. Es capaz de cualquier cosa. La vida de los mexicanos en juego. Señalé especialmente eso, que los intereses de la Fundación Rockefeller fue minar la relación de los hijos con sus padres y la autoridad de los maestros. Suscríbete a nuestro canal clickeando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones. Para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Esta vez se quedó atorado en 1775. Y lo que voy a hacer es que voy a estirar. No puedo, usualmente llamo a todos los manos. Pero voy a estirar en frente de cada sección. No, realmente lo quiero decir. Y luego, si pudiste ver la cámara, ellos pudieron ver a ti. Y es la parte más consecuencial de esta reunión para ti. Lo prometo. Bien, Dios salve a la reina, hermano. Sí, Dios a la reina. Sí. O sea, primero el desvarío, ¿no? Perdió los últimos 250 años del disco duro. Ponele un poquito más. Porque fíjate que después aparece gente. A ver. Mirá, mirá. Ahí se le asoma el guardaespaldas. Van apareciendo. Por acá. Por acá. Por acá. Dios salve a la reina, hermano. Aparte. Dios salve a la reina, hermano. Increíble, increíble. Increíble. El líder del mundo libre. Si no fuera un criminal de guerra, sería casi que hasta adorable, ¿no? Un abuelo simpático. Así es. Bueno, pasando a otro tema. Tenemos una semana bastante complicada dentro de la diplomacia. Arrancando con la reunión que tuviera Blinken con altos funcionarios chinos, incluido el propio Xi Jinping. Declaración de Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Bueno, no apoyamos la independencia de Taiwán. Atento, ¿no? Y acá muestra un poco el doble juego. Porque después de que Blinken dijera esto, ¿no? Tenemos al propio Biden, que se refirió a Xi Jinping como dictador y lo acusó de enviar un globo al globo de espionaje aquel que derribó en los Estados Unidos. El día siguiente de las declaraciones de Blinken, Biden da por tierra todo esto. Pero el contexto es importante. En una escena recaudatoria de fondos para la campaña. Entonces, mi opinión, la diplomacia y la política va por un lado, la propaganda va por otro. Es muy importante señalar algo que comenté también en un video que les recomiendo lo vean. No es muy largo, estará el final de este. Hay un complot en el partido demócrata contra Biden porque nadie lo cree capaz de enfrentar la odisea en la cual se ha embarcado para la reelección. Kamala Harris es parte de esto. Y por eso ella se escuda en su propia impopularidad para lanzar a Biden a la mayor cantidad de actos públicos posibles para que su deterioro esté a la vista de todos. Y la operación tiene como beneficiario Gavin Newsom, gobernador de California, que está jugando como masa. Él trata de negar, ¿no? Y dice, no, no, yo no quiero, yo no. Pero sí, él tiene previsto disputar la presidencia, la candidatura demócrata para 2024. Tiene mucho apoyo. Por ejemplo, el de Nancy Pelosi, que están montándose sobre lo que Blinken dijo en China para movilizar a todos los donantes del lobby taiwanés, que es muy fuerte, y apoyar a Newsom contra Biden. Decir Biden nos está traicionando. Por eso salió a decir lo de Xi Jinping dictador, porque es consciente de que generó muchísimo enojo en un sector que tradicionalmente ha apoyado a los demócratas y que personalmente encarna y dirige Nancy Pelosi, que por eso fue a Taiwán el año pasado, contra las recomendaciones de la Casa Blanca. Así que hay una especie de interna sangrienta. En el partido demócrata va a estar muy interesante seguirla. Y vos fíjate que en la misma línea, al día siguiente, mirá la declaración de Biden, con lo que vos decís, ¿no? Pegándole al establishment, digamos. No voy a hacer que sea más fácil que Ucrania se una a la OTAN. Haciendo referencia de que la OTAN tiene ciertos estándares y reglamentos y que no le va a facilitar el ingreso, ¿no? El jueves, justamente, ¿no? El jueves pasado, Volodymyr Zelensky dijo que una derrota ante Rusia podría en última instancia obligar a Estados Unidos a elegir entre el colapso de la OTAN o ir a la guerra. Y curiosa declaración de Biden, ¿no? No voy a facilitar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Bueno, nunca estuvo previsto igual que Ucrania entre a la OTAN. Es toda la bullshit de Putin. Y, de hecho, estos tipos están muy contentos de que no entran a la OTAN porque le dan las armas, pero no las tropas. No tienen que jugar nada a ellos. Rusia se funde, Ucrania se muere y ellos ganan plata. Así que no es una gran novedad, ¿no? Pero es una declaración concordante con lo que venían tratando con los chinos. Los chinos, lo conté en el video del lunes, se comprometieron a no enviarle ni una bala a Rusia, ni un equipo militar más, a cambio de que los norteamericanos reduzcan la ayuda a Taiwán. O sea, los norteamericanos la reducen, no la eliminan, y los chinos eliminan de cuajo su apoyo a Rusia. O sea, Putin está cada vez más complicado. Eso fue lo que se acordó con Blinken en su visita a China. Una visita bastante más fructífera y provechosa de lo que ambas partes decían que esperaban en los días anteriores. Así es. Fíjate, ¿no? En la línea con lo que decís aparece esta información. No sé si vieron la conferencia de prensa, ¿no? De la chica que anunció esto. Un error contable del Pentágono le proporciona, entre comillas, 6.2 mil millones de dólares adicionales para ayuda militar en Ucrania. Esto fue por un error que hicieron en la evaluación de armamento que estaban facilitándole. Así que, de golpe, se sacaron un error contable para dibujar y crear más dólares para que vayan para Ucrania. Ahora, respecto a lo que decías antes, a mí también me dio durante mucho tiempo la impresión, y me sigue dando, que Zelensky sí estaba convencido de que Ucrania iba a entrar a la OTAN. No, yo no lo creo. Yo creo que es el discurso, el papel que le toca actuar. Nunca va a poder entrar a la OTAN sin entrar a la OTAN, nunca va a poder entrar a la OTAN sin cumplir los estándares mínimos, y nunca estuvo en la mesa que le obsequien al ingreso. Y nunca fue un riesgo real para Rusia que Ucrania iba a entrar a la OTAN, porque nunca iba a entrar a la OTAN. Es el país más pobre de Europa, y todos han sacado ventaja de eso, sucediendo gobiernos pro-occidentales, pro-rusos, pro-occidentales, pro-rusos, hasta que un día la cosa terminó en el desmadre que vemos hoy. Pero de ninguna manera creo que alguien serio se plantease el ingreso Ucrania a la OTAN. ¿Vos sabés lo que implicaría? Que sería realmente la obligación de los aliados a atacar a Rusia en defensa de un país miembro. Y el estatus que han tenido hasta ahora, extraordinariamente beneficioso para los cínicos occidentes. Yo les mando toda la arma, la plata y arréglense ustedes. Y Rusia no tiene motivo para atacarnos a nosotros tampoco. Así que ha sido una jugada maestra y completamente maligna de Occidente, ante un error más maligno todavía y absolutamente absurdo de Putin, que ya está perdiendo el apoyo de Kissinger y compañía. Bueno, tuvimos esta semana también esta cámara oculta de James O'Keefe, ¿no? ¿Te acordás? El despedido en Project Veritas, que tras aquella cámara oculta a un investigador de la compañía, ya saben todos, ¿no? La de, bueno, los productos. Ahora en esta ocasión se metieron con BlackRock, ¿no? Un ejecutivo de BlackRock fue filmado en una cámara oculta y básicamente relató mi experiencia en la política. Funciona así. Dijo que con 10.000 dólares te podés comprar a un senador, son extremadamente baratos y esto que lo otro, ¿no? Dijo, no es el presidente quien controla, ¿no? Quien dirige el gobierno, sino quien controla la billetera del presidente. Podés comprar a tus candidatos, están los senadores, que son extremadamente baratos. Con 10.000 dólares en el bolsillo te podés comprar a un senador. Con 500.000, no importa quién gane, están todos en mi bolsillo. Y también hizo referencia al conflicto en Ucrania. Dijo, Ucrania es buena para los negocios, lo sabés. Rusia hace estallar los hilos de grano de Ucrania y el precio del trigo se va a disparar. La economía ucraniana es el mercado del trigo. Absolutamente cierto, ¿no? El precio del pan sube, esto es fantástico. Si estás negociando, la volatilidad crea oportunidades para obtener ganancias. Y por supuesto, lo hemos hablado en distintos noticieros, BlackRock está haciendo un gran negocio, sobre todo con la reconstrucción futura de Ucrania junto al banco J.P. Morgan. Así es, Nico. Bueno, pasando a un tema económico, como veníamos anunciando un par de programas atrás, la recesión en Estados Unidos, pese a los números que muestran y algunas señales de que la inflación se ha detenido, no es el caso realmente, ¿no? Los analistas de riesgo de Deutsche Bank estiman que la probabilidad de recesión en Estados Unidos es cercana al 100%, ¿no? Y hablan de una recesión, un colapso históricamente sin precedentes. ¡Qué ingrato! Los rescatan y les devuelven esta dura verdad. Así es, y te digo que no es la primera vez que rescatan al Deutsche Bank. Pero bueno, me parece que ya hay cosas que no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Realmente el desastre económico que lo hemos cubierto, la crisis bancaria y demás. Estamos recién empezando una nueva etapa de este efecto dominó que se va dando por este ciclo de boom y bust que propició la Fed. Y otro síntoma de eso es la oleada de despidos que hay en las Big Tech, ¿no? Las tecnológicas atraviesan una de las peores crisis desde la burbuja de las .com. Más de 168.000 empleados despedidos en el sector tecnológico en el año 2023. Que, por otro lado, es el que sostiene todavía el mercado de capitales. Con la evolución de la inteligencia artificial, la erupción de ese mercado, que ya a esta altura parece otra burbuja importante, ¿no? Sin duda, Nico. Bueno, siguiendo con las tecnológicas, tenemos a Breitbart, ¿no? Con Facebook, que admite una declaración en la Corte, ¿no? Respecto a la batalla judicial con John Stowsel, ¿no? ¿Quién no ha visto algún video de John Stowsel, no? El periodista liberal, liberal clásico, que ha tenido alguna adaptación ahí de la historia del lápiz de Morgan Freeman y demás. Morgan Freeman, perdón, de Milton Friedman y demás. Bueno, en la batalla judicial de Facebook con John Stowsel declararon, ¿no? Que los verificadores de datos son opiniones. Dice, las etiquetas en sí mismas no son falsas ni difamatorias. Constituyen una opinión protegida por las empresas que verifican los datos, que son terceras compañías sobre las que Meta se apoya. Entonces, le tiró Zuckerberg, le tiró el fardo a las verificadoras de datos, que se arreglen ellas, y dijo lo que todos sabemos, opiniones. Permitime una cosa. Fact-checking. John Lápiz es de Leona Reed. Y es un detalle, ¿no? Un chiste. Todo el fact-checking. Pero, o sea, básicamente está diciendo nosotros tenemos una ideología. Está admitiendo que son los encargados de proveernos ideología. Con lo cual, si funcionara la ley, tendrían que decir, ok, entonces están transgrediendo la ley de decencia de las comunicaciones que decía que esta gente no tiene responsabilidad editorial. Está confesando un delito. Está diciendo nosotros somos un medio de comunicación. Tenemos una línea editorial y nos vendemos como otra cosa para eludir responsabilidades legales. Por cierto, está bastante mal Zuckerberg de ánimo, ¿eh? Con las pérdidas estruendosas que acumula, igual que más, se van a terminar peleando en una jaula. ¿Tenemos la noticia, Nico? Nico, Zuckerberg contra Musk. Una cosa bizarra, ¿no? Realmente Elon Musk lo desafió a pelear artes marciales mixtas. A Mark Zuckerberg, quien levantó el guante y dijo que sí, cuando quieras, mandame las coordenadas, mandame la ubicación. Y ahí estaremos, ¿no? Intercambiando golpes o haciendo papelones, ¿no? Realmente. Increíble, la verdad. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Nico? Recordarán que hace dos ediciones hablamos de el señor, ¿no? Él era una bomba, ¿no? Que hablamos de la influencia de ciertos programas de control, de la percepción de la realidad, vamos a decirlo suave, ¿no? Que se hizo sobre ese muchacho. Ahora, tenemos The Intercept. Mirá, el FBI preparó a un joven de 16 años con problemas de desarrollo cerebral para convertirse, ¿no? En un criminal, como pueden leer. A ver, la historia, ¿cómo es? Un agente encubierto del FBI se hizo amigo del adolescente en línea y durante dos años, ¿ok? Dos años lo estuvo incitando a participar en grupos de Facebook, en reuniones, en reuniones online, con afiliados a grupos, ¿no? De terrorismo. Ahora, durante varias oportunidades, este agente del FBI le pidió que concretara intercambio de dinero, ¿no? Con los supuestos terroristas. El menor dio, menor, ¿no? Repitamos eso. Dio evasivas, no quiso esto que lo otro. Hasta que finalmente, finalmente el menor lo entregó al agente, este encubierto, a otro agente del FBI. Una locura. Ahora, ¿qué pasa? El FBI le cargó una causa y sometió una denuncia al menor por actos de terrorismo. Sus padres están denunciando el caso. Llega The Intercept, que lo cubre ampliamente, como lo pueden ver. Y todo esto, como señal al medio, ¿no? Envuelto en esa narrativa, refiriéndose al sensacionalismo, a los hechos de extrema derecha en los Estados Unidos, en un ambiente electoral y demás. Es sumamente grave y vuelvo por eso a reflotar el otro caso. ¿Cuántos ejemplos de estos hay de agentes del Estado manipulando a personas manipulables, no? Ya te digo lo que te mandé al chat privado. Es un artículo del 29 de septiembre del 2011. Me acuerdo como si fuera hoy cuando lo leí. Así descubrí a Glenn Greenwald. Yo tenía 16, 17 años recién cumplidos. Estaba empezando en el periodismo y me voló la cabeza. En ese informe de la revista Salón, que ya no publica estas cosas, Greenwald, que poco más tarde tendría el premio Pulitzer, que ayudó a Snowden a revelar todos los datos sobre el proyecto Prisma, publicó un artículo, una investigación en realidad sumamente exhaustiva, donde explica que hay tan pocos terroristas reales en el plano interno, que el FBI tiene que reclutarlos para fabricar ataques. Y ahí cuenta la misma dinámica de cómo influían, por ejemplo, a personajes como Josán Májer, Hussein Smadi, ciudadano jordano de 19 años, para que ponga una bomba falsa en un rascacielos de Dallas. Muchos otros casos más. Básicamente, justifican su existencia, su presupuesto, la actividad de espionaje, de control social, la represión, con maniobras de este tipo. Realmente, identificando elementos radicalizados, radicalizando en mezquitas, infiltrando a gente del FBI en mezquitas, para que busquen a la gente más enojada, para que la armen, para que le provean información, y luego para frustrar los ataques y quedar como héroes. Eso en el caso de que los quieran frustrar. Después usted puede pensar qué pasa si no los quieren frustrar, por otras razones u otros intereses fácilmente imaginables. Es muy interesante esto, ¿no? Y es increíble que no haya suscitado una investigación en el Congreso, por ejemplo. Esto es todavía mucho peor que Meca Ultra. Los otros estaban manipulando mentalmente a gente que uno terminó siendo un terrorista, años después, una bomber. Estos directamente arman a los terroristas. Estos hacen terroristas, donde no los había. Bueno, es que vos fijate, el artículo con el que llego a la nota de Intercept, había una lista de más de una docena de casos comprobados de la influencia del FBI en la fabricación de estos terroristas domésticos, digamos. Realmente coincido con vos. No entiendo cómo no hay ninguna investigación. Bueno, sí lo entendemos, ¿no? Porque no hay ninguna investigación. Pero lo estamos diciendo irónicamente. Pero estas son las realidades, ¿no? Las realidades del poder. Ahora, vos fijate. Mientras estaba todo el mundo, ¿no? Con esto, la saga del submarino, que es justo decir que durante cinco días mintieron directamente, ¿no? Sí, totalmente. Cinco días manipularon la opinión pública del mundo con toda una farsa de cuántos minutos te quedan de oxígeno y demás. Y sabían que estaban muertos. Desde el domingo, dos horas después del incidente. Desde el domingo pasado, la Guardia Costera norteamericana tenía precisión de lo que había pasado. En realidad es una división de inteligencia de la Marina que opera en forma ultrasecreta, pero la empresa se enteró. Sí, sí, sí. Yo les recomiendo mucho el informe que lancé al respecto. Es muy sugestivo. Que todos los que estaban ahí estaban todos peleados con Elon Musk. Todos, todos. Elon Musk era el que era el encargado de las comunicaciones del submarino a través de Starlink. Interesante para verlo. Yo no estoy afirmando nada, pero es una trama bastante curiosa, ¿no? Y muy parecida a la del Titanic original. Donde JP Morgan a último momento no se subió a él. Y los mandó a todos los enemigos ahí para que mueran en el desastre. En fin. Toda la historia la contamos en el video de ayer. Veanlo, ya se está viralizando. Sí. La historia no se repite, pero rima, ¿no? Ahora, lo que sí se repite es la saga de Hunter. Mientras todo el mundo estaba contando el oxígeno, Hunter, ¿qué hizo? Se declaró culpable de evasión de impuestos y posesión de armas, ¿no? En un hecho que varios han tildado de inaudito, ¿no? Mirá, fíjate lo que dice. Es poco habitual resolver un caso penal federal en el mismo momento en que se presentan los cargos ante el tribunal, ¿no? Una confesión precipitada de Hunter Biden. Evidentemente está desesperado. ¿Será que tal vez quiere evitar que con la prolongación de la investigación se descubran más cosas peores? Y ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que se declare culpable de los cargos? Bueno, fíjate, ya de por sí, ¿no? Vos fíjate lo que decías, ¿no? Que el Departamento de Justicia recomendaría la libertad condicional para los cargos fiscales. Lo que significa, ¿no? Que Biden Hunter no va a pasar tiempo preso. Y por otro lado, se evitó, digamos, en plena campaña, ¿no? En movimientos electorales, de toda la exposición mediática de un juicio que por sí lo iba a tener, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, para mí va a seguir dando que hablar esto. Son muchos los frentes judiciales que tiene abiertos el muchacho. Y todo con el papá presidente protegiéndolo. Según el propio FBI. Sí. Y vos fíjate que venimos siguiendo, ¿no? Que los medios argentinos, todas estas cosas, no dicen nada. Venimos siguiendo el tema de Burisma. Y se descubrió, ¿no? Por las declaraciones de un alto ejecutivo de la empresa que Hunter facilitó todos sus datos para que se le fuera abierta una cuenta en Malta donde se le depositó el dinero, ¿no? Digamos, el arreglo que tenía con esta gente. En el SATA Bank de Malta, un banco que ya cerró sus puertas, ¿no? Para este momento. Pero ahí se habla de 10 millones de dólares depositados en esa cuenta del SATA Bank de Malta. Muy sugestivo. Recientemente, por cierto, la orden de Malta, que tiene sus propios pasaportes y que es la principal institución de Malta, fue intervenida por el Papa Francisco. Los degradó e intervino su entramado financiero que viene desde la época de los caballeros templarios, los primeros banqueros de Europa. Vaya uno a saber si no había que cubrir ahí a los amigos demócratas, ¿no? De la primavera católica. Ya lo veremos. Bueno, vos fíjate, una de las sociedades, esa sí verdaderamente es una sociedad secreta, porque no se sabe absolutamente nada de lo que hacen adentro, digamos. Es una sociedad secreta muchísimo, muchísimo. Pero multiplicarlo por 50 más poderosa que la masonería, por ejemplo. ¿La orden de Malta? Sí, absolutamente. Hay un arremetismo total respecto a... Pero como bien dijiste, hay una relación con los templarios y demás, pero hay un arremetismo absoluto respecto sobre sus prácticas y sus rituales y demás. Ahora, del que no tiene mucho arremetismo, al contrario, ¿no? Es histriónico, es el señor Donald Trump, que hizo la argentinidad, ¿no? En cierta forma. ¿Qué hizo Donald? Bueno, fue a un restaurante cubano, el restaurante Versalles, en Miami, frecuentado por la comunidad cubana, muy conocido, y dijo, muchachos, hoy es mi cumpleaños, tragos para todos, ¿no? Tacos para todos, digamos. ¿Y qué hizo? Cuando estaba la gente de fiesta, celebrando, dice, te vamos a votar pelirrojo, no sé, naranja, no sé cómo decirlo, amigo, te vamos a votar. ¿Qué hizo Donald? Se escabulló y rajó sin pagar ni un centavo, ¿no? Y lo increíble de la nota de 20 minutos es que relata varios episodios. Claro, varios episodios que hizo lo mismo. Y me encanta esto para mucha gente que lo ve como una cosa, como un enviado de Dios, ¿no? ¿Qué dice la nota? Que lo han visto pelear como el mismísimo demonio para no pagar un centavo las cuentas de los restaurantes. Esa es una cosa ahí, como el mismísimo demonio, ¿no? Así es como se hace, hacen la plata estos muchachos, ¿viste? No son generosos como nosotros. A Bill Gates en Los Simpsons. No me hice rico firmando cheques. No, acá en Argentina hubo un caso policial hace muchos años, capaz que vos lo recordás, el del auto ahí en San Isidro, estoy tratando de acordarme el nombre, que salió del restaurante y valió a uno y era un tipo de mucha plata, ¿no? Y le preguntaron, ¿cómo hiciste la plata? Porque no tenía muy claro, ¿no? Dijo, no tuve hijos. Bueno. Así es la cuestión. Muy directo. Bueno, Nico, si te parece, pasamos al viejo continente. Pasemos, pasemos. Donde tuvimos, ¿no? De vuelta, mientras todos estaban con el tema del submarino, ¿no? Y el cierre de listas y demás, Emmanuel Macron, que anda jugando a múltiples puntas, ¿no? El pupilo de los Rothschild, que ha pasado un año complicado, ¿no? Al borde de tener que ser deyectado del gobierno por la crisis jubilatoria, parece que ha resuelto todos los problemas. ¿Y ahora qué hace? Se erige en líder, ¿no? En representante de un nuevo pacto financiero mundial. Dijo, ningún país debe tener que escoger entre reducir la pobreza o proteger el planeta, ¿no? ¿A qué te vas a acordar eso? 2020, ¿no? Es la economía o la... Bueno, o la vida, digamos. Aseguró al presidente francés al inaugurar una cumbre en París. Y esta es la frase que vos sabés que yo la subrayé en rojo, aunque no me aparezca ahora en la pantalla. Aspira a refundar el sistema financiero instaurado en Bretton Woods. Así está. Permíteme decir algo, Nico. Lo intentó De Gaulle. Terminó muy mal. Debería tomar nota de lo que le pasó a De Gaulle. Esto es una conferencia extraordinaria para quien le interese el caso, que se llama... Creo que es Tasiología y golpes de estado de Miguel Ancho Bastos. Y ahí cuenta como De Gaulle no estaba de acuerdo con Bretton Woods. No estaba de acuerdo con que le den dólares y que tenga que hacer de cuenta que eso era oro. Tenía un asesor próximo a la escuela austríaca, pero los yanquis no tardaron en sacárselo de encima. Con mayo del 68, de hecho. Así que muy recomendado eso, ¿no? Porque Macron está jugando con fuego últimamente, me parece. Por cierto, ¿qué habrá sido las protestas francesas? Que ya son casi que una costumbre, ¿no? Los días raros son los días en los que no hay protestas masivas. Así es. Ahora, esta cumbre, ¿no? Está de dos jornadas para el nuevo pacto del financiamiento global, el nuevo sistema global. Llegaron a un acuerdo por una promesa de 100 mil millones de dólares para financiación climática. Llegaron también a cierto acuerdo para reformular o, digamos, darle un nuevo sentido a los DEJ, Derechos Especiales de Giro del FMI, que recordemos que Argentina es el mayor deudor, ¿no? De los DEJ, la moneda que emite el FMI. Ahora, un detalle con todo esto. Parte de la cumbre se trató de revalorizar el sentido de los DEJ a través de los bancos multilaterales. Y vos fijate, apenas un día antes la Fundación Rockefeller. Junto a la Fundación Billy Melinda Gates y a la Open Society anuncian nuevos beneficiarios del Fondo de Desafío de los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Pasando en limpio, dice, Nueva York 20 de junio, antes de la cumbre del nuevo pacto financiero presidida por Emmanuel Macron, la Fundación Billy Melinda Gates, la Open Society y la Fundación Rockefeller anunciaron 2.781.000 dólares en el financiamiento del Fondo de Desafío de los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Pasando en limpio, ya tenían la información de lo que iban a resolver en la cumbre y empezaron a inyectar capital a los bancos multilaterales, a los bancos de desarrollo. Todos los bancos, y esto sí que pasó de largo, y a mí se me pasó de largo especialmente, todos estos bancos multilaterales fueron autorizados el año pasado por el FMI a holdear, a tener, a negociar DEJ. Se sumaron a la lista de instituciones autorizadas a manejarse en DEJ. Yo sé que tenemos un punto diferente con esto, pero creo que se están dando los pasos de a poco. La dirección es una sola. Está bien, Nico. Yo, si me equivoco, te lo reconozco sin problema. Veremos qué ocurre con los DEJs. Yo creo que el fondo no está muy bien. Pero bueno, capaz hay alguien ahí que lo quiere revitalizar con una iniciativa de este tipo de moneda mundial respaldada en DEJs, pero vamos a ver qué ocurre. Seguiremos los acontecimientos. Hay que preguntarle a Massa. Él tiene contacto con toda esa gente. Billy Melinda Gates, Soros, Fundación Rockefeller. Fundamentalmente va seguido al fondo. Es el principal deudor. Así que, pero bueno, en fin. Algún día tenemos que hablar de Larry Summers y de lo que tiene en mente para el fondo delegado por Biden porque me parece que le quieren dar otro tipo de enfoque. Sigamos, Nico. Reino Unido. El auge de los furries. ¿Vos alguna vez escuchaste que es un furry? Te digo, lo descubrí con esto. Sí, es gente que tiene fetiche por disfrazarse animales. Así es. Bueno, resulta, dice, las escuelas le permiten que a los niños que se identifiquen como gatos, caballos, dinosaurios y los maestros no los cuestionan y no los pueden cuestionar. Esto, ¿no? Apaguen, decía, apaguen la luz que me quiero ir, ¿no? Directamente. Me quiero ir a Marte con Elon Musk. ¿Qué es esto? ¿No? En las escuelas no se puede, los chicos, ahí están los videos, todo, ¿no? Dice, los chicos se identifican como perros, gatos y todos los animalitos peludos. Los maestros no los pueden cuestionar, ¿no? Y la realidad que los que sí lo cuestionan con un poco de sentido común dicen, ¿qué hay que hacer? Hay que regular la internet porque seguramente estos chicos, estas ideas locas las obtienen de foros en línea, ¿no? Hablando con mayores que los quieren utilizar para, bueno, se imaginan para qué. Absolutamente delirante. Pero mientras el Reino Unido discute de los furries, ¿qué pasa? La deuda pública del Reino Unido llegó al 100% del PBI, ¿ok? El gobierno de Rishi Sunak, y esto me parece muy interesante, ¿te acordás del Istruz y el golpe de Estado que le hizo el círculo rojo al Istruz? ¿Vos podés creer? Por supuesto. Claro, que el gobierno actual de Rishi Sunak, la administración actual, ha elevado los tipos de interés más que el Istruz y promueve bajar los impuestos aumentando el gasto público igual que el Istruz. Es decir, que han aplicado el mismo, están aplicando el mismo plan de gobierno pero recargado. Sin embargo, ahora el círculo rojo está ok con Rishi Sunak y que lo lleve adelante. Mientras tanto, el Reino Unido estalla, ¿no? Económicamente. Es muy, muy sugestivo que justamente sabiendo que habían explotado mantengan cinco días la farsa del submarino titana. Todo el mundo hablando de eso mientras pasan cosas importantes, ¿no? Ya lo estamos viendo. Realmente, en todos lados había información muy, muy caliente. Hablamos de la situación grave económica del Reino Unido al punto que se vuelve a repetir los problemas, la advertencia de los problemas energéticos. La verdad es que hablamos hace muchísimo del racionamiento que le decían a la gente, bueno, hagamos como en la Segunda Guerra Mundial, un acto desinteresado de amor. Bueno, el sistema energético ya le avisa a las fábricas que usen menos energía el próximo invierno bajo el plan de prevención de apagón. No va a haber energía para todos y ciertamente no la renovable, ¿te acordás? Cuando mostramos el almacenamiento en las baterías, ¿no? Que únicamente podían dar electricidad por dos segundos a Europa. Así que se agrava, vuelve a resurgir la crisis energética realmente y todo dentro de un proceso de crecimiento y desindustrialización en el viejo continente. Ahora, todas estas políticas impulsadas por el Foro Económico Mundial, pero bueno, hay algunos que hacen bien la tarea. Por ejemplo, la tenemos a Irene Montero nominada por el One Young World, una filial del Foro Económico Mundial, como en la política del año, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, alguien se apiadó de su suerte después de que hasta la ONU la criticó por soltar violadores con su ley feminista tan particular, ¿no? Bueno, va a tener que encontrar un nuevo empleo muy pronto, Irene, con cómo viene la mano para las elecciones de julio. Bueno, vos fijate que ahí está Irene agradeciendo, ¿no? la nominación con las banderitas y el arco iris y demás. Justamente destacan su trabajo con la ley del solo del CSI, ¿no? Y la ley trans y demás, todas las cosas que hemos cubierto ampliamente por la demencialidad, ¿no? Los políticos del año, quizás compitiendo con Rute, ¿no? El de Holanda que lo vimos en la edición anterior como seguían las órdenes de esta gente. Siguiendo Nico con España, tenemos que un primo, ¿no? del acomodado comunista fichado por Yolanda Díaz fue novio de la infanta Elena, ¿no? Hablamos de Agustín Santos Maraver, embajador de España ante la ONU, fue novio de la infanta Elena en su momento. Una íntima relación entre la nobleza española y el comunismo que sirve para recomendar mi documental sobre el rey Carlos Emérito, rey Carlos de España, realmente un pedazo de historia escabrosa y fascinante que me atrevo a aventurar que va a volver a estar en el centro de la escena a partir de la victoria del Partido Popular en los comicios de este año, donde le están prometiendo volver al rey campechano con muchos problemas que resolver personalmente en España y en el mundo entero. Así que muy recomendado si no lo han visto todavía aquel documental. Bueno, y hablando de la relación del reino, el reino de España con el comunismo, tenemos una nota firmada por Diego Sánchez de la Cruz, España supera a Venezuela, ya somos el país con más laudos internacionales impagos. Esto todo en el contexto de, ya le hemos tratado la demencialidad de Sánchez de hacer la vista gorda, de hacer la de Trump, que pague Dios. Todos los juicios que tiene perdidos por el tema de las políticas energéticas. Vos fíjate, destacado jurista holandés Nikos Labranos visitó Madrid para presentar una actualización. Se apersonó para decirle, muchachos, a ver, qué van a hacer. La actualización del índice de incumplimiento de arbitrajes. Lo preocupante dice es que España ha superado a Venezuela y se ha convertido en el país que acumula un mayor número de laudos internacionales sin pagar. Y el jurista Labranos, el jurista holandés, se refirió, bueno, para definirlo, dice, España se ha negado a pagar estas indemnizaciones. La justicia británica y australiana ha reconocido esta circunstancia y ha autorizado los embargos que se han anunciado en los últimos meses que lo hemos cubierto ampliamente. Llegar a esta situación es un grave error, dijo. Incumpliendo sus obligaciones, España se está disparando en el pie, no se puede minar el Estado de Derecho, poner en tela de juicio el imperio de la ley y generar tal inseguridad jurídica. Señor Labranos, deberías ver nuestro programa y ver como la argentinización de España, ¿no? Y acá sí que tenemos en experiencia en pasarnos por ya saben dónde el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y demás. Lo van a mandar a más a España dentro de poco. Bueno. ¿Te acordás Alberto Fernández? Las Firminas, ¿no? En Suecia y esto y lo otro y qué contestó con mucha altura la diplomacia sueca? Dijo, el tiempo dirá. ¿Y qué dijo el tiempo? Elocuente, menor, menor todo, 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 caída económica, partidas, todo, todo, todo. Suecia ganó. ¿Y saben qué? Suecia tuvo prácticamente cero, ¿no? Controles y medidas respecto a las que se tomaron, por ejemplo, acá en el país, ¿no? Y justo esta semana escuché a alguno que decía, no, hay que pensar que el gobierno de Alberto fue tan malo porque, ¿qué pasó? La sequía, la crisis de 2020, Ucrania, dale. Muchachos, mirá, acá tenés un ejemplo. Son malos porque son horribles, ¿no? Ahora, pasando justo a Latinoamérica, tenemos una situación confusa, ¿no? en Paraguay, que a ver qué me podés contar de esto, tenemos... Increíble, la verdad, no, no. Un ciudadano alemán quiso irrumpir en la embajada norteamericana pidiendo asilo por un supuesto grupo de libaneses sin mayores precisiones que lo estarían persiguiendo para matarlo. Lo que vi, que el muchacho tenía en el baúl del auto, tenía de todo, ¿no? Tenía armas, walkie-talkies, no sé, tenía absolutamente de todo, ¿no? en su camioneta, ahí está, la camioneta del ciudadano alemán que se bajó, mirá, vistiendo un chaleco antibalas, pretendió entrar a la embajada sin autorización, mirá, tenía una Glock, tenía un kitroning con mira telescópica, cuatro notebooks, una netbook sería, todavía existen las netbooks, bueno, un dron, dos celulares y 21 millones de guaraníes, ¿no? No sé cuánto es eso en dólares. 3.000 dólares, un poquito menos. Un hecho realmente confuso. Sí, realmente, muy, muy confuso. Recordar el contexto de que Paraguay tiene una situación tensa con Estados Unidos desde que se reclama la extradición del expresidente Horacio Carte, jefe político del presidente electo Santiago Peña. Bueno, la embajada norteamericana últimamente no es un sitio de mucho agrado o interés para los colorados que gobiernan. Habría que ver después cómo continúa este caso. Bueno, un caso muy confuso, el que también, digamos que tuvo algunas confusiones fue Petro, quien en Alemania lamentó la caída del muro de Berlín y también dijo que el bichito que no lo agarró a los suecos que fue enviado por el comunismo para terminar con el capital. Una locura de este muchacho realmente. Bueno, bueno, no sé, no sé si es tan, o sea, por un lado la de lamentar la caída del muro, sí, pero la de que el bichito lo mandó el comunismo para acabar con el capitalismo, le podemos dar una interpretación laxa y no está tan equivocado. Miralos a Gustavo Petrovsky, ¿no? A Petrovsky, que ya querría ser un dictador soviético en Colombia donde tiene los días contados. En 10 meses de gobierno batió todos los récords y le ganó a todo el mundo, le ganó a Alberto, le ganó a López Obrador, le ganó a todos. Fíjate que celebró, ¿no? Celebró de su visita a España refiriéndose también a su preocupación por el avance de la derecha, ¿no? Dijo que había recibido muchas críticas. Ese es el avance de la derecha a ser criticado directamente, ¿no? Ahora, ¿no? Este caso, ¿te acordás que cuando grabamos el noticiero lo hicimos en directo? Fue una noticia de último momento mientras estábamos grabando el fallecimiento del teniente coronel Oscar Dávila. Dávila, exacto. Voy a estar publicando en breve una entrevista a Alejandro Bermeo que lo cuenta con lujo de detalles. No sabés lo que fue esto. Se mató el jefe de la custodia presidencial de Petro con la pistola de un policía que lo acompañaba y se la olvidó en el auto. Escucha esto porque es increíble. ¿Sabés qué había hecho antes el teniente coronel que misteriosamente tuvo este arrebato contra su propia vida? Había ido a sacar la carne del horno. Literal, ¿eh? No estoy usando... Carne del horno. Bueno, se estaba preparándose para comer. Raro. Le agarró a indagarlo la fiscalía por espionaje, presión y hasta el sometimiento de apremios ilegales como el polígrafo para las empleadas domésticas. ¿Te acordás del caso este de Benedetti y de todos los aliados de Petro? Voy a contarlo todo en una entrevista con Alejandro Bermeo. Es desopilante. Es realmente increíble. La trama, la telenovela colombiana que está teniendo lugar con Colombia inhumana y el pacto histérico de Petro y Francia. Bueno, vos fijate que decíamos recién lo del bicho, ¿no? Esto es de último, último momento. Disclosed TV pone en Twitter copia de la Oficina Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ha publicado finalmente su informe respecto a los orígenes, ¿no? Ahora, un documento larguísimo para decir no sabemos. Directamente. Así es fácil, pero bueno, justo en relación a la nota de Petro anterior que decía del comunismo porque en definitiva hay bastantes pistas de que vino del centro del comunismo, ¿no? El laboratorio financiado por... El centro del comunismo actual. Bueno, Boric llega a los peores números de desaprobación de su mandato e intenta rescatar la presidencia reviviendo justamente el miedo, ¿no? A los problemas de la Oficina. Exactamente. Ahora, ¿sabés lo que hace también Boric para levantar la popularidad? A ver. Le escribe a Taylor Swift, la popular cantante, cantante, bueno, performer, no, performance, no sé. Mira con barbijos, recital con barbijos y siete, siete aplicaciones obligatorias para entrar en el recital. Chile es así. Es así, es así, realmente uno de los países, justamente esta semana lo hablé con un amigo, uno de los países que ha mantenido absolutamente todo y ha ido por más, ¿no? En contra de la corriente del sentido común. Así que bueno, Boric dijo y lo mostró por las redes sociales para ganar la popularidad seguramente del público, no sé si decir juvenil, ¿no? Porque acá en Argentina he visto bastante grandulones con esto. Dijo, le mandó un mensaje, un DM, un mensaje privado a la cantante para recordarle que vaya de paseo por Santiago. Ahora, México, una fuerte nota esta, de la Deutsche Welle. Los secretos de Claudia He leído de la Deutsche Welle que es diplomática porque es del Estado alemán, pero bueno, parece que estar indignados con Sheinbaum y no le faltan motivos. Así es. Dice Sheinbaum la consentía de AMLO y se refiere a la tragedia del derrumbe de un tramo de la línea 12 del metro, ¿no? Dice que tanto ella, Claudia Sheinbaum como el presidente AMLO han actuado con indiferencia y opacidad, ¿no? Realmente, fíjate, un año después ni las víctimas ni sus familiares ni los heridos ni la sociedad saben lo que ocurrió y la señora Sheinbaum ya determinó que seguiremos sin saberlo durante un largo periodo porque no es compatible con sus aspiraciones de ser candidata presidencial del partido promovido por AMLO. Bastante fuerte y es cierto lo que decís que es raro que Deutsche Welle marque posición de esa forma. ¿Viste cómo termina el artículo respecto al encubrimiento del informe? etcétera termina muy fuerte dice cuando un político pasa por encima de la vida de las personas para alcanzar sus fines es capaz de cualquier cosa. Definición de la Deutsche Welle sobre Sheinbaum muy acertada es capaz de cualquier cosa. La vida de los mexicanos en juego. Así es. Fuerte nota, fuerte nota recomiendo la lectura a quien quiera del público. Y Milenio acá publica AMLO sobre su uso el uso de su imagen no está bien pero tampoco está mal. ¿Viste? Ese dicho campechano realmente para no decir mucho sin decir nada realmente. Bueno Nico y fíjate mirá esto también de último último momento mientras estábamos grabando ahora acaba de suceder literalmente para los estúpidos que ayer decían ¡Ay no! No pasa nada en Rusia desinformación occidental. El jefe de Wagner anunció el derribo de un helicóptero del ejército ruso y amenaza con llegar a Moscú. Gravísimo realmente gravísimo 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 ya ya estamos hablando de palabras mayores realmente Pero te dije guerra civil no es una exageración es una guerra civil dos bandos rusos matándose a los tiros entre sí disputándose el control militar del país Absolutamente De vuelta a la noticia en último momento minuto a minuto vamos a ver qué pasa pero quizá cuando terminemos de grabar tenemos no sé ataques en Moscú puede pasar cualquier cosa realmente Bueno mirá siguiendo Argentina esta semana también tuvimos los penosos hechos en Jujuy contra el proyecto de constitución local que tuvo protestas los desmanes digamos con acusaciones cruzadas responsabilizando el oficialismo etcétera varios de los detenidos con domicilio en la capital federal en la ciudad de buenos aires y esto sabés que más que nada te voy a dejar el pie porque hubo una conversación que tuvimos en la semana donde me mencionaste la toma de tierras como una agenda que se viene y hay una relación directa en esta crisis en Jujuy Sí señor de hecho ellos dicen que se revelan por el artículo constitucional que prohíbe los cortes de rutas de la nueva constitución pero en realidad se levantaron contra otros dos y uno era una vía expeditiva para ayudar a los propietarios de tierras ocupadas a recuperarlas y contra eso se revelan y además lograron que los bajen Morales dejó el del corte de rutas prohibido pero quitó el que defendía la propiedad privada de los jujenios así que parte de su cometido los maleantes estos lo lograron que no ha de sorprendernos porque es de lo peor de lo peor de la política Gerardo Morales pero bueno yo le dediqué un programa entero al caso Cecilia en el Chaco desmenuzándolo está metido el Papa y después cosas que están pasando por ejemplo en Santiago del Estero están agarrando a los tiros a productores agropecuarios huestes de Grabois que ahora está independizado del frente de todo hubiera sido muy recomendado el que lancé al respecto a partir de lo que ocurrió la coyuntura de ayer con Massa no hemos tenido descanso ha sido el día más movido del año por robo y de los últimos años también probablemente increíble nos dan respiro Nico en esta zona me respiro ahora cuando tratamos la confirmación de la candidatura de Massa mencionamos la lista de Larreta mencionamos la lista de Bullrich y nos faltó hablar un poco de Milley que también tuvo una semana llamativa con rumores desde que se bajaba la lista y demás bueno dice la política online sacado por los fracasos provinciales Milley echó a Carlos Kikuchi aquel armador que provocó el distanciamiento de Maslatón en su momento dice el libertario que enfrentaba rumores de su declinación de su candidatura echó a su armador de la junta electoral y lo reemplazó por su madre mamá es toda una empresa familiar la libertad retrocede de Javier Milley muy interesante vos fíjate que sin embargo se habla de que Kikuchi iría como senador provincial o sea así son las rupturas en la política y también se habló de la ruptura con Sebastián Pareja señalado como un ex armador de Emilio Monzó mirá fíjate lo que dice asegura que el vínculo entre ambos entre Pareja y Monzó se mantiene intacto y que en realidad su rol es ubicar en las listas a candidatos que luego van a responder a Patricia Bullrich muy interesante no sé vamos a ver cuando llegue el choque de la realidad con muchos que nos han criticado respecto a este armado ¿no? fíjate finalmente la candidata gobernadora bonaerense tras la baja del candidato anterior ahora ya no recuerdo el nombre la candidata bonaerense de la lista de Milley del partido de Milley es Carolina Píparo ¿no? otra que ha sabido pasar por reemplazando al masista Guillermo Britos que le dijo que no a Milley él se bajó astuto el comisario Britos así que la pusieron a Píparo cuyas profesiones han sobrevivido una entradera violenta así que creo que yo también podría ser gobernador pero no es mi intención bueno y la última nota Nico mira polémica por el trabajo infantil en la Argentina porque la OIT un mensaje con un niño que realizaba tareas domésticas acá tenemos la foto ¿no? este fue el tuit el ministerio de trabajo de la ONU mira esto Nico mira vos que sos padre no sabes que los agarro un cachetazo a todos a ver a los menores y dejame hacer una propaganda de mi canal porque voy a hacer un video voy a estrenar un video ya lo hice respecto al rol de la fundación Rockefeller en la educación ¿no? y especialmente en los proyectos de la fundación Rockefeller respecto a la crianza de los menores ¿no? a ver a los nenes a los nenes lo que tenés que enseñarles es responsabilidad colaboración ¿no? un montón de cosas a ver esto es lo que tenés que enseñar a los chicos que colaboren en la casa que asuman responsabilidades en su vida no que estén tirados todo el día jugando a la play o creyéndose furris ¿no? absolutamente esto no es trabajo infantil esto es un chico educado que colabora con su familia así de claro fíjate que dentro de poco te van a decir denunciar es el paso siguiente obviamente es trabajo infantil denuncialo si tu vecino si el hijo de tu vecino lo ayuda a lavar la ropa mejor que aparezcan los asistentes sociales ¿no? y se lo chupen al nenito que va a estar mejor ahí en un orfanato seguro del estado o de la iglesia bien cuidado si en el video en el video que voy a sacar señale especialmente eso que los intereses de la fundación Rockefeller fue minar la relación de los hijos con sus padres y la autoridad de los maestros en el colegio ¿para qué? para que los chicos aprendan a digamos a vincularse a través de lo social dentro del grupo con el grupo de pares ¿no? y aprender a vincularse digamos con la opinión del grupo ¿no? algo que por ejemplo vamos a ser concretos que pasen la menor posible cantidad de tiempo posible con sus padres que los maestros no tengan autoridad lo vimos con esto de los furries vos fijate ahora en la actualidad y que por el otro lado estén condicionados por la opinión del colectivo ¿no? no que desarrollen una opinión propia sino que estén condicionados por la opinión de la masa la película ¿te acordás de la película esta de trama mexicana ¿cómo era? Coco sí la humanidad le dice algo así tal cual tal cual igual el paradigma anterior era nefasto el maestro golpeador adoctrinador que te baja la línea del estado el padre que se cree que es propietario del hijo y lo trata como si fuera una cosa tampoco es muy deseable pero ya entendemos por qué operan los Rockefeller de esta forma por supuesto voy a ser de los primeros que vayan a verlo Nico termino acá y parto a tu canal todo el mundo vaya a terapia liberal a ver el video que está interesantísimo muy muy interesante y publicaste otro antes también ¿no? mientras estábamos todos ocupados con el submarino sobre el virus publiqué claro publiqué un video porque bueno no la traje acá en las noticias hubo un movimiento muy interesante el BIS publicó un adelanto de su informe anual el banco de pagos internacionales el banco central de los bancos centrales como decía Carol Quigley ¿no? el ápice del sistema es eso ¿no? un sistema global de una economía global dirigida por el BIS publicaron un capítulo de su informe anual donde adelantan lo que va a ser el sistema de la CBDC directamente ¿no? y increíblemente las mismas ideas de Saule Omarova que fue otra persona nefasta que mostré en mi canal una intelectual de la ex Unión Soviética nacida ahí Beccaria Lenin recibida en la Universidad de Moscú con una tesis sobre el capital de Karl Marx que fue propuesta por la administración Biden para ser contralora de la moneda es decir la que regula el sistema a los bancos justo en una en una situación de crisis bancaria que se iba a desatar y las ideas de Omarova era con la implementación de una moneda digital que los depósitos privados pasen al balance de la Reserva Federal y lo titulaba el libro mayor contable del pueblo el libro del pueblo una suerte de estatización de de todo el sistema financiero a través de la implementación de las monedas digitales y el vice el banco de pagos internacionales habla de lo mismo un libro mayor unificado dirigido por ellos sumamente interesante vamos a ver todo lo que sacó terapia liberal y que no nos han visto hasta ahora y por favor compartan el video de hoy en todas sus redes y grupos y por favor también quien quiera y pueda contribuyan económicamente desde patreon.com barra nicolás moraz la opción unirte de youtube o el resto de los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario destacado para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo dos dólares por mes a través de patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podes hacerlo a través de la opción unirte de youtube y si estás en argentina con el medio de tu preferencia a través de mercado pago a través de la opción de la opción de la opción de la opción